El significado de las palabras En el significado de la acepción, específicamente, asémila es mula o macho de carga También asémila es asno, persona ruda Significado de la palabra santiamén, con tilde en la e, en la final De las palabras latinas dice Espíritu santi, amén, de espíritu santo, amén Con que suelen terminar algunas oraciones de la iglesia ¿Y qué significa santiamén? Es un término coloquial que significa en un instante Significado ahora de la palabra cuadrúpedo, con tilde en la u Cuadrúpedo, cuadrúpeda Del latín tardío cuadrúpedus Significa, dicho de un animal, de cuatro pies o cuatro patas Los perros, los caballos, etc. Significado ahora de transversal Que se puede escribir con n y s o sin la n, transversal Significa que, en su primera sección, que se haya o se extiende atravesado de un lado a otro Transversal también es que se aparta o desvía de la dirección principal o recta Transversal también es que se cruza en dirección perpendicular con aquello de que se trata Además, transversal es dicho de un pariente colateral En quinta, acepción, transversal es que atañe a distintos ámbitos o disciplinas en lugar de a un problema concreto En términos psicológicos, transversal es dicho de un método de análisis que estudia la estructura de un problema en un momento dado Entonces, ¿qué significa longitudinal? Longitudinal es perteneciente o relativo a la longitud Además, hecho o colocado en el sentido dirección de la longitud En términos psicológicos longitudinales, dicho de un método de análisis que estudia la evolución de un problema a lo largo de un periodo de tiempo Significado ahora de la palabra aforo Acción y efecto de aforar En segunda, acepción, aforo es número máximo autorizado de personas que puede admitir un recinto destinado a espectáculos u otros actos públicos En México, dice la RAE, aforo es capacidad de un barril u otro recipiente ¿Qué cosa es entonces forense? Forense es perteneciente o relativo al foro Está en desuso, dice la RAE En cuanto a forense, el significado público y manifiesto Forense también es forastero ¿Qué significa entonces foro? Del latín forum Sitio en que los tribunales oyen y determinan las causas Foro también es curia y cuanto concierne al ejercicio de la abogacía y a la práctica de los tribunales Foro también es reunión de personas competentes en determinada materia Que debaten ciertos asuntos ante un auditorio que a veces interviene en la discusión Lo que les gusta hacer a los caberes, foros, reuniones, con gente competente, evidentemente, no A veces, muchas veces son incompetentes, pero bueno Cuarta sección, foro Institución o medio donde tiene lugar un foro También foro en internet Sitio en el que se opina, se debate o se intercambia información sobre un tema determinado También es foro, contrato consensual por el cual alguien cede a otra persona ordinariamente por tres generaciones El dominio útil de algo mediante cierto canon o pensión Foro también es canon o pensión que se paga en virtud de un foro En la antigua Roma, foro, era plaza donde se trataban los negocios públicos y se celebraban los juicios En teatro, foro, es parte del escenario que está al fondo y por la que suelen acceder los intérpretes En México, foro es plató Significado de disolución con S en la primera parte y termina con Sion, con C Acción y efecto de disolver Disolución también es mezcla que resulta de disolver una sustancia sólida en un líquido Disolución también es relajación y rompimiento de los lazos o vínculos existentes entre varias personas ¿Qué es eclosión? Con S en Sion Eclosión es en términos biológicos acción de eclosionar En términos médicos, acción de abrirse el ovario para dar salida al óvulo Eclosión también es brote, manifestación o aparición súbita de un movimiento cultural O de otro fenómeno histórico o psicológico Que es eclosionar específicamente entonces Dicho del capullo de una flor, abrirse, separarse los pétalos, dice la RAE Eclosionar también es en términos biológicos Dicho de una crisálida o de un huevo Pasar a tener rota su envoltura para permitir la salida o nacimiento del animal También eclosionar es dicho de un movimiento cultural o de otro fenómeno histórico, psicológico, hacer eclosión Significado ahora de la palabra tortuoso o tortuosa Que tiene vueltas y rodeos en su primera sección Tortuoso o tortuosa también es solapado, cauteloso ¿Y qué cosa es jocoso con J? Gracioso, chistoso, festivo, dice la RAE Significado ahora de inexpugnable con X antes de la P Inexpugnable Que no se puede tomar o conquistar por las armas Inexpugnable también es inaccesible o de acceso muy difícil Como el cerebro de algunos gobernantes Inexpugnable también es que no se deja vencer ni persuadir ¿Qué les parece? Este fue el significado de las palabras para hoy aquí en el PBO A través de Willax y de los 91.9 FM de PBO Radio La radio con fe, deje sus comentarios, deje sus sugerencias Hágale clic a las notificaciones, active la campanita así como dicen los youtubers Y comparta si les gustó este video como corresponde Nos vemos, chau El significado de las palabras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!